Bueno, por primera vez desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad estuvimos visitando el municipio de Mercedes. Fuimos muy bien recibidas por el Intendente y por parte de los equipos vinculados a los dispositivos de género. Estuvimos en una reunión con todos los equipos charlando un poco los dispositivos y cómo los tuvieron que adaptar y focalizar para la emergencia. Después estuvimos en el taller de carpintería en la Casa de la Mujer Juana Zurduy y dialogando con la cuadrilla de Albañilas que están trabajando con el municipio y contando una experiencia muy fantástica sobre el trabajo que están haciendo ellas tanto para la municipalidad como también para el sector privado. Bueno, efectivamente muchos de los dispositivos locales los conocíamos porque Josefina Kelly que es la Secretaria de Políticas de Abordaje contra las violencias por motivos de género fue funcionaria local y concejala elegida en el municipio y cuando comenzamos a armar el diseño porque es un ministerio que lo estamos construyendo día a día como les contigo hoy a los equipos locales tomamos muchos de los ejemplos de los dispositivos que tenía Mercedes para pensar las políticas nacionales. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que para nosotros es muy importante recibir el acompañamiento del Estado Nacional. Celebramos la decisión del presidente de Alberto de haber creado el ministerio y hoy estamos viendo en el marco de una pandemia como este ministerio donde además del profesionalismo hay mujeres militantes está acompañando a nuestra comuna está viendo en parte lo que se fue realizando durante todo este tiempo y fundamentalmente proyectando y soñando con construir una realidad diferente y aportando aportando tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial y el Estado Municipal junto a toda su comunidad trabajando organizadamente de manera solidaria y tratando de afrontar esta realidad y trabajar para lo que se viene que va a ser un gran desafío.